En nuestras aldeas hay gente, ancianos, que nos dicen que recuerdan la primera vez que escucharon hablar de Jesucristo. Algo que para nosotros tal vez es tan natural que lo escuchamos desde la cuna. Sin embargo muchos de ellos recuerdan la primera vez que vieron a un sacerdote con sotana blanca y la primera vez que aún siendo jóvenes escucharon hablar de Jesucristo. De tal modo que la evangelización en esa zona está recién comenzando. En la zona donde estamos trabajando nosotros no hay luz, de tal modo que la gente no tiene televisión, no tiene radio. Algunos saben leer desde hace unos 30 años aproximadamente. Las nuevas generaciones están aprendiendo a leer de tal modo que si uno les da libros, tal vez en inglés o en la lengua de ellos, pueden leer. Pero si realmente lo único que tienen ellos es el misionero, lo que el misionero dice y lo que el misionero hace. De hecho es un lujo confesar, por ejemplo, en Papua Nueva Guinea, porque la gente recuerda el catecismo perfectamente bien. Saben los diez mandamientos, saben cómo se tienen que confesar, saben el acto de dolor, saben todas las cosas que en su momento les enseñaron los misioneros. Sí, hay que distinguir lo que es la selva de Papua Nueva Guinea y la zona donde estábamos nosotros, que es la costa. En la escena todo es muchísimo más primitivo aún, de tal modo que en la selva las mujeres hasta el día de hoy se compran y se venden como si fueran mercaderías o sencillamente se intercambian por algunos productos. Varias veces venían jóvenes en nuestra parroquia a pedir el casamiento y cuando uno le preguntaba si se querían casar, ella decía que no. Entonces uno les volvía a preguntar, bueno, entonces, ¿a qué vinieron? Y ella dice, padre, él me compró, me tengo que casar. Aún está todavía esa mentalidad. Sin embargo, en la zona de la costa, gracias a Dios y gracias al Evangelio, va desapareciendo de a poco. Gracias.